La cosa es que Cachines sució el partido y hay que jugar otro. Ganó un partido sucio. 1 a 30. Es 1, ¿eh? No hay vuelta. Este mata a todos. No se la guardó para el final. Ahí estamos, que estamos filmando. Acá estaba, ¿eh? El tío mata a todos, todas las firmas. El partido este en el cinturón eran las tres confederaciones juntas. A la mierda el parador Beltrán. Estamos acá. ¿Ves acá? No, 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 no. Chau, bueno, bienvenido en el centro de rehabilitación adicto a cirugía estética. ¿Cómo les va? Veo muchas caras nuevas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Venís a lo puedo? Sí. No seas malo, no me vas a sacar ni nada, porque se me viene el divorcio, ¿sabes? ¿Usted no sabe que estás acá? No, no sabe. Entonces me vine, me escapé. Le digo al joven que tengo acá la firma de Pasarela, quiero la de Ricardo Moya. Esta es la de Falcao. Mirá a quién lo tengo, a Falcao. A Juan Pablo Carrizo. Lo tengo a Juan Pablo Carrizo. Y todavía Pasarela me puso a Coqui con cariño. A Gustadi, mirá. A Montenegro. Luis Miguel cuando era integrante de, ¿cómo se llamaba ese tipo de los chicos chiquitos? Menudo. De menudo. Sí, pero estoy nerviosa, no encuentro. Bueno, encuentro a Pasarela. Y a menudo. Juan Pablo Carrizo. Javier. Juan Pablo Carrizo. Quiero decir, qué bueno. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no me apuesto para copias? ¿Por qué no me apuesto para copias? Bueno, estamos haciendo la previa acá para el recital La verdad que toda la expectativa Que sea una buena noche Le den más Jujuy, le den más Jujuy Saludos Los chicos escuchan mi video de chiquito Así que tiene años de video ¡Bravo! 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 Afortunados que viven en el noroeste argentino La verdad los envidio Para ti, yo voy a bailar Me voy a bailar Me voy a bailar Me voy a bailar Así que vamos a hacer una canción que se llama ¡Senderos! ¡Buguy! 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 genre de不要 De arriba viene lloviendo, debajo viene lloviendo. Nosotros nos dividimos la tradición de este canto. Venga, chaupe, vuestra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!